O'Neill Cruz está de vuelta y los Piratas de Pittsburgh lo agradece, tuvieron que pasar algunos juegos pero al fin O'Neill se reencontró con los honrones, siendo a su lejos de Toronto quienes sufrieran el impacto de Cruz en la pretemporada 2024. Los Piratas de Pittsburgh perdió poder tras la lesión de O'Neill Cruz en 2023. Compitieron durante los primeros meses de dicha campaña, pero se les fue acabando el gas hasta terminar en el penúltimo sitio de la división. Ahora que el dominicano volvió la organización espera que el pelotero retome el nivel que mostró en 2022. El 30 de marzo del 2023, justo en Opening Week, O'Neill Cruz conectó su primer y único honrón del año. Recordemos que el 9 de abril sufrió una terrible lesión, mientras buscaba anotar ante medias blancas de Chicago. Se perdió todo el resto de la campaña y fue hasta el invierno que comenzó con trabajos de pretemporada de manera progresiva. O'Neill Cruz esta tarde a su lejos volvió a volarse la barda por primera vez con los piratas. Del bate de O'Neill Cruz salió un meteoro por todo Jardín Central a 115 millas por hora y 411 pies de distancia. Los fans se enloquecieron al ver el tablazo del dominicano, ya que es uno de los consentidos. Ante a su lejos Cruz tuvo 3 turnos al bate destacando su honrón. En 6 juegos acumula 3 hits, 4 bases por bola, un robo de base y 3 ponches. Piratas armó gran rally aprovechando el contacto de O'Neill Cruz para remontar la desventaja que tenía ante a su lejos. Destacó el honrón de Liover Peguero en la octava tanda. En la quinta anotaron una, en la séptima 2 y 3 más en la octava para poner el score 6 a 5. Hasta aquí el video, déjame saber en los comentarios cuántos honrones crees que puede conectar O'Neill Cruz si se mantiene saludable, no olvides dejar tu like, comparte el video, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas mis videos.